El Ejecutivo Autonómico sigue con la estrategia de promocionar la gastronomía de la tierra y por ello sus productos de garantía serán los protagonistas en la próxima edición de la Feria Internacional de Turismo. Vamos a hacer que la gastronomía, nuestros productos de marca, nuestros productos de garantía y singularmente Cueva, sean el centro de atención de Fitur. Fitur tiene que hablar de todo el poderío turístico de la región, pero este año lo vamos a dedicar de manera muy singular a nuestra alimentación, a nuestros productos, a nuestro sector agroalimentario, porque además este año, el 2017, tiene que ser un año importante en el que ya tiene encargado el consejero y también la consejera de Economía que hagamos cuantas más embajadas comerciales por el mundo mejor. De hecho ya se está preparando una embajada comercial en China y el gobierno regional espera llegar a muchos rincones del mundo de la mano de los empresarios, ayudando a las cooperativas y abriendo puertas institucionales en mercados que así lo reclaman. Pero además... Antes de que acabe este año vamos a poner a disposición de las entidades que producen productos de garantía de marca para las denominaciones de origen y en definitiva para todas las marcas de garantía, vamos a poner a disposición de vosotros dos millones de euros para ayudas a la comercialización y a la producción. Finalmente se ha puesto en valor al sector agroalimentario como una de las grandes industrias de la región que además tiene repercusión en el turismo, como pone de manifiesto actividades como el turismo enológico o el gastronómico.